de la guerra, los conflictos, la persecución o la violación de sus derechos humanos. En 2018, esta fue la principal, fueron las principales razones para que cerca de 70 millones, 800 mil personas en todo el planeta se desplazaran forzosamente de sus hogares. 70,8 millones de desplazamientos forzosos entonces se registraron en todo el mundo el año pasado. Esta es una cifra récord, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y que se equipara con las poblaciones combinadas de Argentina, Paraguay, Uruguay y Ecuador. El grupo más numeroso es el de los desplazados internos, 41,3 millones de personas que, aunque siguen viviendo en su país, se han visto obligadas a trasladarse hacia otras zonas. Colombia lidera la lista por encima de Siria, por cierto. En 2018 también aumentó la población de refugiados, casi 26 millones, la mitad menores de edad. La mayoría proviene de cinco países, Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia. Según ACNUR, hasta junio al menos cuatro millones de venezolanos vivía fuera de su país. Una emigración, una salida que se aceleró dramáticamente desde el año 2015 y que constituye el mayor éxodo en la historia reciente de la región, de acuerdo con la organización. Los venezolanos, de hecho, encabezaron por primera vez la lista de solicitantes o solicitudes de asilo en todo el mundo. Estos son datos preocupantes. Estos son datos que nos subrayan la emergencia que se están viviendo en varios puntos del mundo. Y le agradezco a Giovanni Basu, representante regional para América Central y Cuba, que nos acompañe para hablarnos de su perspectiva en relación con este fenómeno. Que en términos generales, pensando que estamos hablando de cifras récord, vale preguntarnos qué no está funcionando. ¿Por qué no se resuelven más rápido los problemas subyacentes para impedir, detener, revertir estas tendencias? Pues, muchas gracias. Pues, pienso que en un sentido, ya lo has dicho, lo que no estamos haciendo muy efectivamente es abordar las causas subyacentes de todo este desplazamiento forzado. Entonces, no estamos resolviendo conflictos existentes y no estamos preveniendo nuevos conflictos y no estamos teniendo bajo control muchas veces una violencia criminal que está persiguiendo a la gente en varios países, sobre todo en ese continente. Entonces, sin abordar esas causas subyacentes, sin invertir en eso, no vamos a poder parar el crecimiento año en año del desplazamiento forzado. Y la presión que se ejerce sobre los países después de tantos años de haber visto estos fenómenos, ¿qué lecciones ya nos deja o ya les deja a organizaciones tan importantes como la que representa para abordar el fenómeno, para ayudar a las personas? Claro. Uno entiende que cuando hay un flujo masivo de personas dentro de un país, eso sí que va a causar ciertas presiones. Con mucha gente que entra al mismo tiempo, hay que tener sistemas de registro que son muy efectivos, hay que armar una red de albergues para albergar a la gente, hay que agilizar todo el sistema de asilo. Entonces, hay muchos, muchos retos. También a nivel de integración socioeconómica de la gente que pide asilo y sigue reconocida como refugiada, necesita tener trabajo, necesita integrarse a la sociedad y a la economía. Pero en un sentido pienso que son inversiones que vale la pena hacer. Y esa es una narrativa que necesitamos fortalecer, que al final no solo es una obligación legal acoger a los refugiados, pero también es algo de humano que necesitamos hacer. Y entonces necesitamos fortalecer esta narrativa para ver que pueden contribuir también los refugiados y los solicitantes a las sociedades donde vienen, sobre todo en el mediano y largo plazo. Pero claramente en el corto plazo hay esfuerzos que hacer. ¿Qué contribución hace ACNUR o este tipo de instituciones a reconocer el planteamiento de ciudadanos en lugares, en los países receptores que dicen ni somos, ni tenemos los recursos, ni recibimos los recursos y estamos rebasados porque incluso no hay condiciones para mi ciudadano de tener, digamos, que los satisfactores mínimos, empecemos por la seguridad, empecemos por el tema de la violencia, que es una de las razones por las que salen los centroamericanos de su país, por ejemplo. Claro. La obligación primaria de acoger a los solicitantes y refugiados es de los estados. Pero claramente ACNUR está aquí por apoyar a los estados en cumplir sus obligaciones jurídicas bajo la Convención del 51. Entonces, a pedido de los estados, no solo podemos brindar apoyo técnico sobre cómo fortalecer el sistema de asilo, pero también podemos apoyar en el sentido humanitario sobre dónde albergar la gente, sobre cómo darle alimentos cuando hay una llegada masiva. Pero además podemos apoyar en lo que es la integración social y la integración económica. Entonces, claramente estamos aquí para apoyar a los gobiernos cuando hay esas situaciones difíciles. Pero también hay situaciones objetivas, en el sentido que si un país de verdad no tiene la capacidad para acoger un gran número de personas, ACNUR no puede sustituir el estado. Va a tomar su tiempo de dar la capacidad al estado de poder recibir la cantidad de personas. Gracias por esta perspectiva en este tema, en este día que se está marcando y con estas tendencias preocupantes a nivel internacional, Giovanni Basu.